7.23, ahora nos vamos para Cali, en el Valle del Cauca, donde nuestro ojo de la noche nos dice lo que pasó en sus calles mientras los habitantes dormían. Yanyo Díaz nos tiene la información. ¿Qué se encontró en el recorrido? Yanyo, buenos días. Buenos días, hicimos un recorrido con el padre José González, director de Samaritanos de la Calle. Hicimos ese recorrido por cuatro barrios del centro de Cali, donde hay presencia de habitantes de la calle. Él les lleva de comer, es una obra social que realiza hace 18 años. Dice que empezó con 200 voluntarios y en el momento ya lo acompañan 600 de ellos. El centro de Cali, uno de los lugares con mayor afluencia de habitantes de la calle, es el escenario de trabajo que hacen día y noche los samaritanos para ayudar a más de mil personas que conviven en medio del hambre y la necesidad. Así es como uno a uno reciben la famosa merienda. La labor caritativa es dirigida por el padre José González, quien emprendió esta ardua tarea hace más de 18 años. Y lo hacemos porque hay hambre. Esto es sencillamente porque hay hambre y porque hay gente que nos necesita. Los beneficiados por la obra de caridad reconocen que vivir en la calle es difícil. Por eso cada pan y el vaso de chocolate que reciben son considerados una bendición. Cada que llega esto, pues todos estamos pendientes de la chocolatada o que el día que traen comida. Le agradezco al padre José, era un drogadito y gracias a él estoy bien. Son cerca de 600 personas las que cada ocho días vienen hasta este lugar para ofrecer su servicio voluntario y dar de comer a quienes tienen hambre. Me encanta este trabajo porque cuando hablas con las personas tienes conversaciones más profundas que con mucha gente que vive en los estratos muy altos. Dice el padre que su labor es seguir el mandato de Dios dando de comer al hambriento y que va a cumplirlo hasta que su salud se lo permita. Dice que solo son mil habitantes de la calle, solo en el centro de Cali, sin contar los que se encuentran en otras zonas de la ciudad. Dice que hay que seguir con esta obra, pero también le hace un llamado a las autoridades locales para que le ayuden en esta tarea con estos habitantes de la calle. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol. ¡Gracias!